Es una empresa que se funda en el año 1927. Es como las primeras empresas que surgen a raíz de toda la economía azucarera del Valle del Cauca. Inicialmente se sitúa en Cali, en este almacén precisamente donde estamos ubicados. Era el área donde quedaba su planta original. Con la crisis de 1930 se quiebra y mi abuelo, el señor Hernando Caicedo, vuelve y la refunda, digamos así. Y hacia los años 60 empieza a exportar. Lo que empezó como una empresa netamente dulcera, hoy en día es una empresa de alimentos. Colomina es una marca del corazón. Primero, por el sabor de sus productos. Son productos que los consumidores prueban desde niños. Y los productos que a uno le gustan desde niño, hay un especial afecto por ellos. Y nosotros crecemos teniendo productos de colombina toda la vida.